Tira los dos a la ráfaga para ver, ten cuidado, ¿sabes? Buscar y destruir Destruyan el objetivo ¡Tenemos la bomba! ¡Qué listas son! ¡Llenó esta soma! ¡Grande! ¡Por nuestra base! ¡Por el medio! ¡Por el Farid Kamarha! ¡Está aturdido! ¡Vete para allá para plantarla! ¡Vamos! 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 ¡Principara la ronda siguiente! ¡Cambio de helado! ¡Llan todos los cuellos, coño! Buscar y destruir ¡Defiendan el objetivo! ¡Bien paaaaaz! ¡Me ha metido un francazo! ¡Con térmica! ¡Ten cuidado, cartoniano! ¡Creo que está al fondo, eh! ¡Esperate, espérate! ¡Está al fondo! ¡Está en el coche! ¡Te está viendo! ¡Te ha visto! ¡Te va a llevar un chocazo! ¡Esperate, tío! ¿Cómo va? ¡Hola! ¡No puede ser! ¡El tío ahí con su térmica mirando a Pamplona! A ver si pasa alguien por allí, ¡vamos! 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 ¡Destruyan el objetivo! ¡Bomba obtenida! Soy un Conexion player ¡Esto parte! Soy un hombre libre ¡Calla! ¡Cara mero, ve! ¡Cara mero! ¿Catiana? Es que me pasa uno agachado y lo reviente, luego el otro saltando y lo reviente